¡Muy buenas a todos, Carpys! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Johnny Black me pidió que hablase sobre mis 5 directores favoritos del género de terror. Ha sido complicado hacer este vídeo, pero aquí os dejo a los 5 que considero que son muy buenos directores de este género. Espero que te guste el vídeo, muchas gracias por la petición y te mando un gran saludo. ¡Comenzamos! Antes de pasar al quinto puesto, tengo que decir que en este ranking me he dejado a mucha gente, porque he tenido que escoger los que para mí son los mejores. Me he dejado por el camino a Top Hopper, a Tom Holland y a muchos otros que considero también muy buenos. Pero en este ranking, como es un Top 5, lo he dejado un poquito así. Ahora sí, vamos con el quinto. Y es que he situado a James Wan, conocido por dirigir la película de Terror Shao y la creación de Jig Shao, el emblemático muñeco de la misma película. También ha dirigido películas como The Silence, que me encanta. Entre otras de sus películas tenemos Insidious, The Conjuring, Insidious 2, etc. Y también se ha pasado a la acción con películas como Furious 7 y Aquaman, próxima a estrenarse. ¿Por qué he decidido poner a James Wan en este ranking habiendo otros directores? Por poner una nota moderna a este Top. Todos los directores que vais a ver en este ranking, ninguno de ellos es actual salvo James Wan. Así que he querido también destacar a algún director actual que tenemos de terror que me parece muy bueno. Y en este caso James Wan es uno de ellos. Creo que es un hombre que tiene mucha mano para el terror. Aunque es cierto que creo que se copia mucho a sí mismo de película en película. Pero aún así nos consigue traer productos mucho mejores de los que nos suele traer la mayoría. Y eso es bastante destacable para mí. Así que en este quinto puesto he situado a James Wan para destacar algo del cine moderno actual de terror. Que la verdad es que considero inferior al que teníamos en los años 70, 80, incluso parte de los 90. En el cuarto puesto he situado a George Andrew Romero. Más conocido como George A. Romero. Famosísimo por sus películas de terror que involucran a muertos vivientes. No fue el primero en hacer este tipo de películas. Pero fue considerado por muchos el creador zombie en la cultura popular. Porque incorporó varios elementos característicos en estas criaturas. Muchos directores en el futuro utilizarían las cosas que Romero enseñó en sus películas para crear las suyas propias. Entre sus películas más destacables pues tenemos por ejemplo su mítica Noche de los Muertos Vivientes. Que forma toda una saga completa de la que ya me habéis pedido algunos cronología y es posible que la haga. También ha hecho otras películas como ha participado en Creepshow 2 o la película The Crazies. Que me gusta bastante. Romero para mí sí es como el creador de los zombies. Es el que le dio ese matiz que lo han copiado tanta gente y merece muchísimo reconocimiento. No todas las películas de zombies de Romero son buenas obviamente pero sí que es verdad que tiene peliculones y que son muy muy recomendables. En el tercer puesto he situado a John Carpenter. También más o menos por lo mismo que lo que veréis en el segundo puesto. John Carpenter es un director de cine, guionista y además compositor de bandas sonoras con mucho acierto. Es considerado por muchos como uno de los realizadores de género más importantes de las décadas del 70 y de los 80. Muchas de sus películas son exitosas e incluso muchas de ellas son de culto. Podemos destacar Halloween, La niebla, Starman, 1997, Rescat en Nueva York, La Cosa, Golpe en la pequeña China o Están vivos. A mí John Carpenter es un director que me gusta mucho. Me encanta su Halloween aunque hay otras entregas de la saga que me gustan un poquito más. Y aunque no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que está haciendo últimamente, ya no solo con su Halloween 2018, sino con algunas declaraciones que se contradicen de otras cosas que dijo en el pasado para promocionar según qué películas. Pero bueno, hay mucha gente que considera a John Carpenter como un dios. Yo no soy de endiosar a las personas, pero sí me parece un muy buen director. Y sobre todo valoro esas grandes películas que nos dejó en los años 70 y los años 80, que creo que fue su mejor época. En el segundo puesto he situado a Wes Craven, guionista y director de cine estadounidense conocido por ser el creador de numerosas películas de terror. Pero sus creaciones de mayor éxito fueron Pesadilla en Elm Street, incluyendo al gran Freddy Krueger y la saga Scream, incluyendo a Ghost Faced. También hay que destacar otras de sus películas como The Last House on the Left, The Hills Have Eyes y Amiga Mortal. Para mí, sin duda, el personaje de Freddy Krueger es el segundo mejor slasher que tenemos en la historia del terror. Y en cuanto a Scream, creo que es buena saga, pero para mí no supone tanto como para otra mucha gente que dice que revitalizó el género slasher. Es cierto que a raíz de Scream empezaron a salirle copias, rollo leyendo hermana o se lo que hicisteis el último verano. Pero no la considero tan grande como muchísima gente la considera. Aún así, reconozco el gran mérito de Wes Craven con otro tipo de películas como La Cosa del Pantano, incluso Sus Colinas Tienen Ojos 1 y 2. También hay algo malo y es que, para mí, él es el director de la peor película de Pesadilla en el Street, que es la nueva Pesadilla de Wes Craven. Ese nuevo concepto y el hecho de que Freddy no fuera Freddy, sino un demonio que copia su apariencia, no me gustó. Pero en este segundo puesto está Wes Craven porque creo que ha creado unos iconos muy importantes en este cine de terror y tiene muy grandes películas. Cuando yo tenía 3 años se fue de casa y falleció cuando yo tenía 4. Desempeñaba muchos trabajos y murió en la fábrica, trabajando, el típico currante. Y en el primer puesto he decidido situar a Sir Alfred Joseph Hitchcock Willard, más conocido simplemente como Alfred Hitchcock, director de cine y productor británico que después se nacionalizó como estadounidense. Pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspense y el thriller psicológico. Tuvo una exitosa carrera en el cine británico en películas mudas y sonoras y es considerado el mejor director de Inglaterra. Para mí este hombre es sin duda toda una leyenda, creo que él cambió la forma de hacer cine en aquella época, hizo algo que luego muchísimas personas han copiado o han intentado asemejarse a él, quizás con más o menos éxito, pero ahí está. Tiene grandes películas como Psicosis, Los pájaros, Vértigo, entre muchas otras. Y sin duda es uno de mis directores favoritos, sobre todo en thriller psicológico, así que he decidido ponerlo en este primer puesto. Esta noche emitiremos mi intervención en el programa por radio en lugar de hacerlo por televisión. He perdido unos kilos y eso perjudica mi imagen. De manera exclusiva, cosa que no había hecho en ningún otro vídeo, voy a hacer una mención especial. Esta es para Rock Zombie, director que considero muy infravalorado y hateado por la gente y aún no entiendo muy bien el porqué. Su cine bebe de joyas como La Matanza de Texas, entre muchas otras, con ese aire setentero con el que tanto le gusta hacerlas. A día de hoy no hay ninguna película de él que no me guste y creo que si su época hubiese sido los 70 y los 80, este director sería encumbrado y endiosado por los mismos que hoy en día le critican por hacer un buen cine de terror. Gore y sin censura alguna, además de utilizar entre sus filas de actores gente que ha trabajado en grandes películas de aquella época. Se nota que ama el cine del terror y lo muestra en cada una de sus películas. No solo me gusta como director, sino que también como artista musical. Entre sus películas tenemos La Casa de los Mil Cadáveres, 31, Lords of Salem, que me parece la más flojita de él, La Gran Halloween, El Origen, con su secuela, que también es algo flojita, y su obra maestra, Los Renegados del Diablo, que tendrá una nueva secuela, siendo así la tercera de su única saga. Siento si alguien se molesta por esto, pero tenía que decirlo, Rob Zombie es un gran director que ama el cine de terror tanto como los fans que vemos el cine de terror. Se nota en cada una de las películas que hace y creo que debería valorarse un poco más, en vez de a otros sobrevalorados que hacen bastantes películas malas y que sin embargo, como son ellos, nadie puede tocarlos. Y hasta aquí llegamos hoy. Estos son mis 5 directores favoritos de terror. Y me gustaría saber cuáles son los vuestros, así que podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más. Adiós. 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 Adiós.